Dulce sueño tan hecho de todo, ¿quién soy yo para decir que no? He cruzado el mundo y los siete mares, todo el mundo está buscando algo Dulce sueño tan hecho de todo, ¿quién soy yo para decir que no? He cruzado el mundo y los siete mares, todo el mundo está buscando algo Dulce sueño tan hecho de todo, ¿quién soy yo para decir que no? He cruzado el mundo y los siete mares, todo el mundo está buscando algo Dime a ver, ¿qué es lo que? ¿Cómo fue y cómo es que? Dime a ver, ¿qué es lo que? ¿Cómo fue y cómo es que? Mambo Dulce sueño tan hecho de todo, ¿quién soy yo para decir que no? He cruzado el mundo y los siete mares, todo el mundo está bailando mambo Con pita o sin pita, tira los pasos de castellano y ven y more Tú talita, te cura esta carita de mono titi, titi llegó Ritica, la hija de Yolandita Te baila lo que tú no montas, palo me tumban tanteándome, me chumba Vea cómo es, con los dos pies a la vez, L.E. en la guagua, pal, ven, ve Inspiration, pirote en mi color, coloco, toro, loco, los ojos, o mejor Lobos son ovejitas cuando la ven, igualiza y vio, son la huelfanita Sweet dreams are made of things, who am I to disagree? I'll travel the world and the seven seas, everybody's looking for mambo Sweet dreams are made of things, who am I to disagree? I'll travel the world and the seven seas, everybody's looking for mambo Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.